¡Suscríbete al canal! ¡Es que nunca dejar de quejarte! ¡Callaos, los dos! Tenemos un trabajo que hacer. La banda del pingüino ha huido y el locker quiere que nos carguemos a todos los que encontremos. ¿Pero no les estaba ofreciendo trabajo? Dice que depende de nosotros. Esos cerdos me caen mal. Voto por volarles los sesos. Por mí, vale. ¡Es el murciélago! ¡No! Joker tiene a sus hombres por las alcantarillas, cazando a los matones del pingüino que quedan. ¡之 nes internet! ¡Donos vemos! ¡Perdón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Nunca te fíes de un mercenario. Como digo, depende de nosotros. Ya veremos qué pasa cuando los alcancemos. Ni tu mami va a saber quién eres cuando ya hemos acabado. Ya. 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 ¡Suscríbete! 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 El protocolo 10 comenzará en 5 horas. ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Tenemos que seguir buscando! ¡Estamos todos muertos! ¡Déjate ver, gallina! De verdad espero que no me falléis, chicos. Pero si lo hacéis, no me enfadaré. Estaré muerto y Javi estará muy, muy enfadada y en serio... Te encontraré. ¿Me oyes? Te encontraré. ¿La ves? ¿Queréis que os mande a Abramovich ahí abajo para que os anime un poco? ¡No! Dicen que se le da muy bien a martillar las cosas. ¿Lo has encontrado? De verdad espero que no me paséis, chico. Pero si lo hacéis, no me enfadaré, estaré muerto, y Kahn estará muy, muy enfadada y enfermo que no queréis ver eso. No podrás escapar de mí. Ahí falta alguien. ¿Eres tú? ¡Aced lo que dice el Joker! ¡He encontrado a alguien! ¡Despierta, tío! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡No se está dejando en ridículo! ¿Cómo lo hace? ¡Déjale! ¡Tenemos cosas más importantes a las que estar atentos! ¿Qué te pasa? ¿Es que te da miedo mostrarte? ¡No se está dejando en ridículo, idiotas! ¡Y eso es cosa mía! ¡No se está dejando en ridículo! ¡No se está dejando en ridículo! ¡Esto es uno de los dos! ¡No estás! ¿Estáis bien? ¡Sólo es Batman! Seguro que nunca ha matado a nadie En todo Aún así Nunca se sabe cuándo tiene pensado empezar, ¿verdad? Parece que vas a ser mi rey Uno de los hombres del Joker Está usando a Zap ¡Boom! ¡Un hombre! Tengo que saber Si me sucede Esto parece una reflexión De la última vez ¡Venid aquí! ¡Se ha ido! ¡Le he perdido! ¡Encontradle ya mismo! ¡Le he perdido! ¡Oh, Dios! ¡No está! ¡Se ha espumado! ¡No está! ¡No está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Agarra fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!